En marcha el decimosegundo Festival Nacional de Cortometrajes Rafal en Corto. El pasado sábado se celebró su gala de apertura que sirvió como homenaje al recientemente fallecido director de cine Carlos Saura. Cerca de 60 trabajos forman parte de este certamen que cerrará sus puertas el próximo sábado. Rafal ha extendido su alfombra roja un año más y ya van 12 para su Festival Nacional de Cortometrajes y Audiovisual Rafal en Corto. Arrancó el pasado sábado con una gala inaugural que sirvió para homenajear al recientemente fallecido director de cine Carlos Saura. Cuando me muera, por favor no me recordéis. Pues no, me importa un pepino. Una vez que muera, ¿qué más da? Porque eso es... Hay vida que me interesa, es que me recuerde mientras vivo. ¿Me recordaste muerto? Cineasta, fotógrafo, dibujante, pintor, Carlos Saura es el eterno creador. Su debut cinematográfico fue con Los Golpos, un largometraje sobre la juventud marginal española que despertó la censura franquista. Me hubiera gustado ser un bailador flamenco. Me hubiera gustado tener una voz maravillosa, cantar bien, ¿no? Y sobre todo, y eso es culpa de mi madre, me hubiera gustado tocar un instrumento. Hola, buenas noches a todos los espectadores que estáis ahí en el Festival Nacional de Cortometrajes Rafael en Corto. Soy Oralía Ramón y quería agradeceros el homenaje tan bonito que vais a hacer a nuestro querido Carlos Saura. Y desde aquí un abrazo muy grande y muchísimas gracias por este homenaje. Una noche donde tampoco faltó la música de la mano de la cantante catalense Verónica Marte con su primer trabajo, Destrucción. No me atribuyas mérito, fue culpa de los dos, por no saber cuidarnos, creamos la destrucción. También tienes heridas abiertas como yo, pero te has empeñado en cubrir esa traición. La gala tuvo sin duda un protagonista indiscutible, el cine. Por el auditorio de Rafael está previsto que pasen estos días directores y directoras, actores y actrices y personas vinculadas al séptimo arte. También los vecinos y vecinas que quieran disfrutar de los casi 60 trabajos que forman parte de este certamen y que tendrán que valorar los miembros del jurado de esta edición, personalidades relacionadas con el mundo del cine y la cultura. Durante esta semana, Rafael se sitúa en el Panorama Nacional de la Cultura y el Cine. El objetivo de Rafael en corto, desde hace 12 ediciones, es fomentar la cultura. Nosotros no tenemos turismo que vender ni otra cuestión, simplemente lo que queremos es fomentar la cultura. Lo que queremos hacer siempre, bueno, una de las formas es hacerlo a través del cine. La clausura será el próximo 21 de octubre y contará con la actuación de la cantante Verónica Romero, de la primera edición de Operación Triunfo, entre otras sorpresas. He enterado que en nuestro pueblo se hace cine. ¿En serio? Sí, 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 como te lo digo. ¿En serio? ¿De casualidad alguien aquí ha hecho o ha participado en un cortometraje en verano? ¡No, cuidado! No, cuidado! Gracias por ver el video